Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme porque vamos a ir adelantando luego vamos a hacer una entrevista más larga porque habrá miles de ustedes que tengan artrosis en la mano, que tengan un dolor terrible y que su tratamiento sea muy complicado pero ojo que hay una novedad que puede acabar con esos terribles dolores y con nosotros tenemos a don Adolfo que nos hace un pequeño adelanto aunque luego hablaremos don Adolfo Alvistu ¿cómo está usted? Pues muy bien, muchas gracias Jesús por invitarme de nuevo y agradecer a muchos espectadores que ya tienen estos guantes y que realmente nos dicen lo encantados que están y cómo les ha cambiado la vida Aparte una cosa muy importante, que si no les quita esos dolores pueden devolverlos Sí, sí, sin ningún problema, estamos tan seguros, es gente tan agradecida que como el dolor es permanente al quitárselo pues realmente están encantados Pues amigos no se pierdan porque luego vamos a hablar con él en esa entrevista para hablar de esos beneficios para todos aquellos que tienen problemas de artrosis en las manos Si tienen problemas de artrosis en las manos no se pierdan la entrevista que vamos a hacer al señor Alvistu Pero tenemos aquí a María Montero que nos va a adelantar una exclusiva que va a salir esta semana Nos va a adelantar dos pinceladas de dos exclusivas, adelante María Pues rápidamente, estamos sobre la pista de algo que puede dar un giro radical a la investigación que hace la Fiscalía Europea En uno de los casos de las mascarillas donde está investigado en las adjudicaciones bajo la presidencia de Ján Víctor Torres, ojo, ministro hoy de Política Territorial Os cuento, unas mascarillas de 4 millones de euros, de un millón de mascarillas de 4 millones de euros que nunca fueron entregadas al Servicio Canario de Salud Bien, a través de unos documentos que vamos a publicar hemos destapado que no eran falsas como decía el adjudicatario que nunca entregó las mascarillas ni devolvió los 4 millones de euros por eso está imputado Destapamos que sí, aunque son 3M, que las mascarillas 3M no están embolgadas en Europa y aún así el Servicio Canario de Salud quería traer un material, ojo, no homologado en Europa aún así destapamos que la importación se hizo previamente en Alemania 3M Alemania las homologó, las reconoció como verdaderas y por lo tanto se tira abajo la tesis de falsificación, de estafa y de todo que era lo que estaba declarando algunos de los interesados que están imputados y tiramos abajo la tesis del gobierno de Canarias, ahora del actual ministro Torres es decir, estamos ante algo que puede cambiar el giro de las investigaciones y ahí lo dejó, pero cuando saquemos los documentos Pero los 20 millones, si no son falsas si son verdaderas, ¿qué se hizo con esas mascarillas? Se destruyeron ¿Perdón? Se destruyeron y nunca se entregaron al Servicio Canario de Salud pero el Servicio Canario de Salud pagó 4 millones de euros y además por unas mascarillas que al final costaron solo 2 millones de euros O sea que se llevaran una mordida del doble Pues mira, de la empresa de coches que fue el contratado por el presidente Torres en ese momento, hoy ministro su empresa de coches cobró 1.320.000 euros de comisión de los 4 millones Esto es lo que tenemos ¿Eh Sánchez? Y luego hablas de bulos, de fango, de fascismo pero vamos, tenéis que estar súper contentos con la cartera pero bien llena de billetes, ¿eh? Claro, ¿cómo van a querer que el circo se acabe? Si los payasos que lo integran se están llenando los bolsillos a manos llenas Pero vamos a continuar y vamos a continuar de posibles pucherazos Atención a esta noticia que dice que Junts denuncia graves irregularidades en el voto exterior en Cataluña y pide repetirlo Pero, lógicamente, señor Araujo estamos hablando de que esto de que esto ya pasó en las elecciones del 23J que hubo irregularidades en el voto exterior pero aquí, a diferencia del 23J es que el prófugo de la justicia tiene lo que hay que tener para impugnarlo y si ha impugnado el voto CEDA habrá que repetirlo, ¿no? Efectivamente, fue sorprendente esto el sábado cuando nos hemos enterado de esa denuncia fuimos de los primeros en difundirla también porque también es otra noticia que pasó de puntillas entre los grandes medios nacionales porque no interesa tampoco evidentemente que se alborote el avispero en cuanto a esta cuestión de la falta de integridad electoral y sorprendente que sea Puigdemont o, bueno, sus apoderados interventores Junts en Cataluña quienes hayan impugnado el escrutinio del voto CEDA que es algo que insistimos tenía que haber hecho ya el resto de partidos políticos en las sucesivas convocatorias electorales hemos visto peores incluso irregularidades que esta en el caso del 28M en Asturias cuando en medio del escrutinio en la audiencia provincial de Oviedo apareció una caja con 540 votos que fue incorporada de manera sorprendente dentro del escrutinio y ahí la Junta Electoral echó a la prensa y al público que estaban presenciando ese escándalo y luego eso se ha a consecuencia se ha alzado con la victoria del PSOE ¿por cuánto ganó el PSOE? por muy poco por muy poquito y faltaban precisamente esos votos había unos 930 votos de diferencia y bueno, 540 es justo la mitad es más de la mitad de los 930 y bueno, ahí está el señor Barbón ahí en el gobierno de Asturias en el 23J hemos visto en el escrutinio voto CEDA también en Madrid como una sala clandestina se abrían esos sobres y se clasificaban y se rompía la cadena de custodia del voto ¿qué ha pasado en Cataluña don Jesús? gravísimo antes de ingresar esos votos a las urnas lo que han observado en el caso específico de Barcelona y de Lérida y de Gerona es que se destruyeron los votos antes de ingresarlos a las urnas ¿cuál es el problema? ahí no solamente se destruyeron ¿y entonces cómo se contaron? este es el tema que no se contaron no se contaron ¿cuál es el problema que tenemos? que aquí sabemos perfectamente que el voto será y el voto poco riego cuando está identificada a las personas se sabe perfectamente el sentido del voto de la persona que vota eso es indefectible porque hemos tenido la oportunidad de hablar con algún ex directivo de Indra en algún que otro canal de YouTube y nos dicen que Indra perfectamente ellos saben perfectamente por el tema de las fuentes SOSIN las fuentes públicas y lo que publicamos a diario en las redes sociales ellos saben perfectamente el sentido de nuestro voto en todo momento es decir que una vez que se identifica la persona dentro de ese sobre la decisión está en o lo mandamos a la urna o lo tiramos a la basura porque se sabe el voto de esa persona sin abrir el sobre ya sabiendo la identidad de las personas porque estamos todos absolutamente fichados esto es lo que está denunciando Jun pero no solamente esto en el caso de Tarragona le dicen que hasta el lunes no les van a dar el resultado los votos totales ¿qué está haciendo la Junta Electoral de Tarragona? ¿qué cabalas estará haciendo? que no sabe todavía la gente que ha votado si ha hecho el escrutinio ¿por qué está esperando al lunes? ¿qué va a hacer de aquí al lunes para el día de hoy? ¿verdad? entonces claro ha protestado Jun porque dice oiga si nos dan los resultados el lunes se ha pasado el plazo para interponer el correspondiente recurso y estamos en total indefensión así que esto es un escenario realmente sin precedentes en la historia de Tarragona quería usted poner unos vídeos y unas documentaciones para que la gente lo viera sí porque afortunadamente la ciudadanía está muy concienciada últimamente gracias también a Distrito TV que es el único medio que en el principio está denunciando todas estas regularidades nos ha ayudado a llegar a la gente con estas normas de cuáles son las normas que tienen que respetarse y afortunadamente también los ciudadanos nos han remitido unos vídeos del escrutinio del voto CERA en Barcelona la audiencia de la presidencia de Barcelona vamos a verlo y lo vamos comentando los funcionarios electorales cotejando no se está abriendo ni un solo sobre ahí va el sello ya está apañado el acta siguiente no están abriendo ni un solo sobre están simplemente cotejando comparando con el sistema informático y con esos resultados ya que les da el sistema tal cual ha dicho el magistrado Oviedo que acabo de mencionar pues este es el sistema que se utiliza en toda España no se abre ni un solo sobre ahí están las funcionarios electorales trayendo otra acta pipipipín está bien perfecto cotejamos sello firma y fuera es decir que otra vez lamentablemente no se ha respetado la ley electoral que el artículo 101 la ley electoral lo dice claramente que tienen que el presidente de la junta electoral en el escrutinio del voto cera tanto el voto cera como el objetivo general tiene que estar abriendo todos y cada uno de los sobres estar cantando en voz alta los votos que tiene cada partido y ahí estamos viendo que ponen el sello y fuera otra acta más es realmente escandaloso esto o sea están sacando actas que ya están firmadas o rellenadas le ponen el sello la firma y fuera y ahí salen como chorizo quería poner usted también unas imágenes de unas actas ¿no? sí esas actas en particular son los resultados parciales que nos enseña la circunscripción de Barcelona estamos hablando del viernes pasado recordemos el escrutinio del voto cera del viernes pasado unas mesas y bueno que es lo típico ¿no? vemos las columnas con las mesas con los partidos pero realmente esto no coincide o sea son esos en principio son las actas que ya vienen ya impresas ya vienen pre-impresas esto es lo que ni más ni menos verifican estos funcionarios electorales la lista con los votos que ya les deben asignar a cada mesa y lo único que hacen es rellenar y poner el sello lo hemos visto estamos viendo estos son este es el documento que reciben los funcionarios electorales y que rellenan con esos datos que vienen ahí en esas hojas y ya rellenan esos datos la pregunta es ¿quién hace estos datos? ¿quién hace estas actas? vemos otra más eso no está puesto a mano esto ya previamente impreso sí, sí, sí esto viene ya como tal como hemos visto también el caso del vídeo que hemos visto compartido el 28M que ya venía el escrutinio general se hizo antes y al siguiente día se hace el del CERA es decir que el escrutinio general ya viene con los resultados predeterminados y al siguiente día se hace el voto CERA lo hemos comprobado y aquí este documento es valiosísimo don Jesús porque aquí realmente está demostrando esto es lo que reciben los funcionarios electorales únicamente lo que hacen es a cada mesa rellenarle esa cantidad de votos a cada partido se sella y punto pelota una cuestión importante ya para terminar el tema para no acaparar demasiado es reivindicar el derecho que tenemos los ciudadanos a saber que nuestro voto realmente esté introducido tanto el voto CERA como el voto por correo cuando nosotros en correo enviamos un paquete nos dan un identificador de seguimiento nosotros podemos identificar el paquete nuestro donde está está en reparto está en Madrid se está repartiendo se ha entregado efectivamente porque si un paquete sabemos perfectamente que se ha entregado porque no podemos saber que nuestro voto también se haya entregado y se haya introducido en la urna es muy fácil es un procedimiento que ya correos tiene ya implementado es simplemente ese track de seguimiento dárselo al votante que pueda meterse en internet y estar tranquilo de que efectivamente se haya metido su voto en la urna y no se haya destruido como ha pasado en Barcelona y en Lérida y en Girona Pues doña María ¿qué opina usted? Pues brevemente que ataca directamente contra un derecho constitucional que es la inviolabilidad del voto y que el voto secreto y que realmente frustra a la democracia porque la pregunta del millón sería ¿se van a suspender cautelarmente entonces la investidura que está prevista si este procedimiento judicial sigue adelante y como pide Jun se repetirían elecciones? ¿qué va a hacer el Parlamento en este caso? Ahora están los recursos estos a ver cómo los tramita la Junta Electoral Provincial y la inmediata instancia superior que la Junta Electoral Central el escenario perfectamente si lo prueban con documentos no he tenido acceso a la denuncia original y hoy tampoco he podido hacer demasiadas gestiones porque he tenido un día a nivel de trabajo particular muy duro pero realmente sí que puede la Junta Electoral Central ordenar que se vuelva a hacer las elecciones que lo respecta estrictamente al voto cera señor Gabriel Aujo el otro día usted se puso los guantes nanote que alivio recibió es increíble y se lo comenté al compañero de verdad que es un alivio inmediato aunque no tengo yo problemas pero sí que es una sensación de masaje maravillosa de verdad que muy recomendable increíble don Adolfo cuéntenos porque es que todos los tertulianos que vienen aquí se los ponen y que dan pues una sensación tan agradable aunque no tengas actrosis en la mano claro es que es lo bueno que tiene estos guantes sí efectivamente pues imagínate personas que realmente tienen dolor dolor continuamente dolor todo el día que les invalida además para hacer cosas normales como el móvil coger abrir un tapón cosas que son para nosotros normales pues para ellos es todo un suplicio aquí fundamentalmente son tres cosas las que atacamos por un lado el dolor que digamos que es lo más importante vivir con dolor es muy fastidiado por eso siempre recomendamos por la mañana antes de empezar el día ponérselos esos 20 minutos y por la noche que también cuando nos vamos a dormir las personas con artrosis les duele mucho cuando van a conciliar el sueño otra parte es la movilidad mejorar la movilidad que esas personas puedan mover lo más normal posible ya que al dolerles pues no pueden mover pero si quitamos el dolor la movilidad y otro aspecto muy importante es saber que a través de esta alta frecuencia que está dando esta tecnología vamos a conseguir que esa degeneración del cartílago celularmente hablando vaya más lenta que no vaya tan rápido bueno pues esos tres aspectos son básicos que son los que el reumatólogo siempre recomienda a un enfermo de artrosis de manos por eso le manda baños de parafina le manda que vaya al fisio le manda que vaya a hacerse alta frecuencia le manda que bueno pues de calor todo esto es lo que hacen los guantes con lo cual hemos encontrado la solución que no es solución para curar la artrosis pero si es una solución para dar calidad de vida a estas personas con artrosis de manos porque claro una persona que tiene artrosis ya habrá probado todo porque digamos es importante que puedan probar los guantes cuantina nanotec por una sencilla razón porque se le da una garantía si no se le quita el dolor si nosotros lo tenemos claro nadie va a quedarse con los guantes si no le va bien eso está clarísimo ¿cuál es la diferencia? bueno la diferencia es que la importancia de como todo tratamiento es la constancia con estos guantes podemos ser constantes hacerlo diariamente de la otra manera imagínate que tenemos que ir un día al fisio otro día a baños de parafina otro día a alta frecuencia es complicadísimo nadie lo hace pero haciéndolo constantemente pues evidentemente notamos la mejoría me gustaría recomendarle un uso que usted Adolfo no había mencionado y es el tema de los músicos los músicos que tocan guitarra piano, violín que tienen una posición realmente muy difícil sería importantísimo porque realmente ayer estaba viendo un video de un bajista que se quejaba porque estaba tocando una técnica que se llama slap que es pegar muy fuerte a las cuerdas y le dolían las manos se me ocurre que a los músicos sería muy útil también este sistema efectivamente hay el ingeniero que los he inventado porque es una patente totalmente española empezó a trabajar en el año 2016 ha sido un ingeniero con varios médicos reumatólogos dice que él tiene un caso de un pianista de un pianista que cada vez era peor peor y claro ella no podía y que realmente mejoró tantísimo que ahora toca el piano normalmente Don Adolfo ¿cómo pueden conseguir estos guantes y además en qué condiciones? porque toda la gente que nos esté viendo ahora mismo toda la gente de la resistencia tiene un precio especial tenéis un precio especial espectadores de la resistencia tenéis un teléfono marcad ahora ¿por qué? porque si marcamos sabemos que sois vosotros no os vamos a coger el teléfono evidentemente pero os llamaremos mañana marcad ahora y además por ser vosotros vais a tener un tensiómetro gratis así que os animo de veras a que llaméis a ese 900 730 122 y ya veréis que os va a cambiar la vida pues amigos 900 730 122 la verdad que hagamos stop a la artrosis no pasen dolores de artrosis en la mano porque no hayan probado estos guantes además tan fácil los prueban y si les funciona pues ya se ha quitado un problema encima pero si no que no se queden sin probarlos es importantísimo que los usemos porque de veras o sea el placer solamente ponérselo como han dicho aquí los compañeros aunque no tengas dolor pues imagínate si tienes dolor pruébenlo llámenos y de verdad no se queden con las ganas de saber que estos guantes pueden solucionar su problema pues don Adolfo como siempre un placer gracias Jesús tenedlo aquí y la verdad que traiga siempre usted soluciones al dolor a esas personas que nos pasan tan mal el señor Araujo un placer un placer tenerle aquí felicidades por ese ese informe nuevo de posible puchedazo en Cataluña y a ver si una vez por todas se hacen unas elecciones cumpliendo la ley en España estamos avanzando así que nos podemos congratular muchísimas gracias como siempre a usted y doña María Montero dos exclusivas que ya nos ha adelantado nos puede adelantar algo más que puede pasar en los últimos días muy rápido le voy a poner un reto a nuestro querido compañero para su nuevo programa es una última hora denuncia de AUGC a Sociedad Mayoritaria de Guardia Civil denuncia que los dispositivos privados de los Guardias Civiles tienen un dispositivo también interno que se llama Inbox Defense donde reciben obviamente todas las informaciones detenidos de delitos de violencia de género en fin de todo pero se puede acceder sin ningún tipo de control ya nuestro técnico especializado está diciendo que sí y lo han denunciado ante el delegado especial de protección de datos de la Guardia Civil es decir teléfonos que se pueden usar maliciosamente y esta asociación ya ha dicho por aquí no pasamos hasta que hemos llegado con los teléfonos también de la Guardia Civil pues amigos esto de los teléfonos al final vamos a volver como como quiere el hombre de Atapuerca vamos a la época de Atapuerca nos vamos a la época de Atapuerca y así no nos intervienen los teléfonos ni aparatos nos tenemos que despedir dándoles las gracias atención mañana vamos a sacar información muy importante sobre el caso Begoña porque esto está avanzando a una velocidad increíble y no se lo pueden perder recordándoles que sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria y como siempre que sepan que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos súbditos míos ante los graves ataques realizados por mi ley a la democracia es decir a mí os comunico que he decidido prohibir a Argentina y los asados también anuncio que a partir de ahora dudar de mi belleza y cualquier crítica contra mi persona o contra la Bego será considerada alta traición su amada Sanchidad ha hablado por la vez ya no 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 Gracias por ver el video.